¡Bravísimo! ¡Oh, Dios mío! Hay series que el público y nosotros los colegas también esperamos toda la vida. Era una serie audiovisual, pero musical. Y eso no se había hecho en español hasta ahora. De verdad, y es un privilegio poder tener tanto talento colombiano. Miren, siendo las 10 y 25, siguen llegando nuestros talentos. Eso es un desfile de talentos. Ellos dos sin duda se han robado el corazón de los colombianos con sus interpretaciones en televisión, en teatro, en cine. Además, con su voz, porque aunque los conocemos como actores, la música siempre ha hecho parte de sus vidas. Recibimos con un bravísimo a Dianita Angelia. Y a Carlos Manuel Vezca. Que ya estuvo hablando de sus dudas intimidades. Sí, de sus nalgas, muy bien. No, o sea, esa entrevista, creo que ha sido la mejor entrevista que he visto en Bravísimo. Esa sección coge fuerza. No, todos ustedes hablando de eso casi me matan de la risa. Somos adorables hablando boba. Ay, los amé, los amé. Exactamente. Gracias por invitarnos, chicos, de nuevo. También, Diana. Y Carlos Manuel, estamos fascinados, y lo decía yo en la introducción, como público, con A Grito Herido. Porque es una serie que nos sensibiliza el corazón, que nos lleva a momentos, y que tiene una música muy específica, esta palabra de toda la vida, como eje central. Pues mi Marce, fue realmente un privilegio para nosotros estar ahí. Y creo que Carlos Manuel lo puede comprobar también, corroborar, porque, pues que nos hayan dado eso que tú dices, un espacio para hacer las dos cosas que más nos apasionan. Fue divino y la pasamos muy bien grabando A Grito Herido. Sí. Carlos Manuel. Buenas historias, grandes talentos, éxito asegurado. Sí, como que todo se dio, ¿no? Como que los astros se alinearon y yo desde la primera reunión que tuvimos con los de Amazon, los de Prime por Zoom, lo primero que dije cuando me pasaron la palabra fue, quiero que sepan que me están cumpliendo un sueño. Sí, qué lindo. Que es mezclar la actuación con la música. Para mí, o sea, yo creo que mi gran pasión en realidad es la música, más que la actuación es la música. Y en muy pocas ocasiones he podido mezclarlas. Bravísimo, las has mezclado. Uy, has tenido algunas personas, este maloso, que cantaba, que se me dio excitado. Claro, pero le gustaba oír, no cantaba ópera, sino le gustaba oír. Y se... Tuve un personaje que se golpeaba la cabeza, perdía el conocimiento en una novela y cuando se volvía otra vez a recobrar el conocimiento, cada vez que quería hablar, cantaba. Ay, qué hit. Sí, entonces me tocó aprenderme una cantidad de vallenatos porque era en la costa. Qué hit. Pero fue una cosa muy pequeña y desafortunadamente la novela no la viola. Ay, qué hit. Afortunado. No, no, no. Una cosa que se llamaba Tormenta de Amor, que además era muy bonita. No la vi. Pero fue la única. Entonces ahora en Agrito Herido pude cumplir ese sueño. Con Bernardo. Cantar y actuar. Vamos a hablar de los personajes. ¿Cómo llega Anita, la vida de día Anita? Porque fue como una sorpresa para ti este personaje. Pues fue también producto de lo que dice Carlos Manuel, fue una conjugación de momentos. Creo que los proyectos logran tener un recorrido tal hasta que llega a las manos del que tiene que quedar. Yo había hecho el piloto de esta serie para Caracol Televisión hace muchos más años, como en el 2019. Y la cosa había quedado ahí, pero yo no hacía ese personaje de Ana. Yo en el piloto, el personaje que me escribieron a mí, Juliana Barrera y su equipo, era el personaje de María Elisa Camargo en ese momento. Pero cuando empieza todo esto de volver a hacer el casting, de volver a retomar para que Prime diera el aval, nos cambiaron los personajes a todas. Y yo terminé haciendo Ana, que además creo que así era que tenía que pasar. Yo ya no me veo haciendo lo de María Elisa. Yo creo que a mí me tocó un personaje que me llenó el corazón. Creo que haber hecho una dupla con Carlos Manuel de la manera en la que la logramos fue divino, fue inspirador. Fue realmente un momento en el que nos conjugamos como trabajadores de esto con mucha pasión. Nos divertíamos, era lindo ir a rodar. Tuvimos momentos de poder trabajar con mucha tranquilidad. Es que yo le decía siempre y es algo de lo que me enorgullece. Y es que hicimos 10 capítulos en 6 meses, que eso es, no sé si la gente entiende, pero aquí en 6 meses uno puede hacer 500 capítulos en una novela. Aquí hicimos 10 en 6 meses, eso significa que tuvimos el tiempo, que tuvimos la dedicación, que tuvimos la atención, que tuvimos el tiempo para ensayar, para grabar las canciones. No, fue divino, de verdad fue muy bonito. ¿El ballo no te fluyó? El ballo no me fluyó. Pero me hubiera llamado, ¿por qué no me llamaste? Mi amor, llamé a Michelle. ¿A un paquete? ¿Llamé a Michelle? Muy bien, vamos a hablar de Bernardo, que también es un personaje fascinante, un poco más de Ana, pero esta pareja, en Agrito Herido, tiene algo en común. Ajá. Esto, esto. Hola Diana, hola Carlos, ¿cómo están? Me encanta que ustedes estudiaran en este proyecto, porque ustedes son unas personas que se lo merecen, porque tu Dianita eres una muy buena actriz, y tú, Carlos, eres muy buen actor. Yo de ustedes aprendí mucho, también como persona, tanto como actor. Me encanta, me encanta, me encantó haber compartido con ustedes esos momentos en donde yo grabé. Por ejemplo, con Diana, una escena en donde yo iba corriendo por la lluvia, hizo mucho frío esa vez, pero de todo se aprende. Y con Carlos, una escena en donde yo iba bajando de las escaleras corriendo de PKI. Obviamente esa escena no salió de luz porque no era lo ideal, pero fue muy bien el haber compartido esos momentos con ustedes. En serio, les mando un gran saludo de mi parte y agradecimiento por ustedes. No, y qué tal Samuel, ese niño es divino. Ahora, ¿es otra persona? No, ya es un gran dolor. Ya, ya, este es el momento. Pues yo en las escenas le hacía como así, yo soy chiquita, ya me da, ya me pasó. Pero es un blend perfecto entre ustedes dos, de verdad. ¿Te parece? Sí, tiene un aire. Le sacó la belleza a la mamá, claramente. No, mi amor. Es un chino, pero era un chino tan sensible y receptivo y además entendía todos los chistes que a veces eran chistes como unas ironías un poco elaboradas y este chino lo entendía pero ahí mismo perfectamente. No, es muy lindo Samuel. Genial, genial, trabajar con él, esa escena mía manejando el carro y que Bernardo comienza a cantar la canción de Alejandro Sanz y el chino lo mira, papá, ¿qué te pasa? ¿A ti no te gusta esa música? ¿Qué te pasa? Era como, te adoro, me muero por ti. A mí me gustó mucho lo que hiciste con Bernardo, más allá del tema actoral, pero era como dignificar el corazón del rockero, del rockero sensible, del rockero que cree en el amor, que es familiar porque a veces tienen esa imagen de los rockeros que están en un bar, que no les importa nada, que son rudos. No, este Bernardo nos mostró otra cara del rockero bogotano. Bueno, si es que Ana está loca de querer dejarlo. En eso sí estamos todos de acuerdo. Pues madure, mijo. ¡Ay! ¡Ah, gracias! Madure y pague la EPS. ¿Qué es lo que pasa con muchos rockeros? Pague la EPS. Pague la EPS. Veo que lo ha superado, que ya lo deja atrás. ¡Sí, ya lo superó! Pero sí pasa con los rockeros y es que se quedan muy de 16 años, ¿no? Como que pueden ser personas súper bien intencionadas, pueden morirse de amor y todo esto. Pero pues se quedaron en los 16 años y pues la vida a veces pide madurez y pesito en el rabo. Volvemos al rock. Volvemos al rabo. Y pues como yo, Bernardo no tiene pesito en el rabo. ¡Ay, mi amor! Volvemos otra vez un poquito. Se quedó en esa época del bar, las chicas, la música. Sí, yo creo que eso fue lo que pasó, que a los 16 para Ana eso debía ser como lo más atractivo de la vida, este loco, pues, rockero y esta vaina. Pero pues yo sí pienso que la maternidad hace que las perspectivas cambien sobre la vida. Los hijos, y tú lo sabes. ¿Tú también tienes hijos? Pero Marcio tiene, lo que pasa es que los hijos aterrizan, tú tampoco tienes hijos. No, no tengo. Pero los hijos aterrizan de una manera que es muy rara, porque como que es un polo a tierra, en donde uno realmente tiene una prioridad. Sí. La responsabilidad de tener a un ser humano y llevarlo hasta un buen punto, pues, cambia las prioridades. Él es muy buen papá. ¿Papá sí? ¿Por qué no vuelves con Ana? Sí, en serio. No, y además es la fuerza que seamos como públicos, sí. Pero la rabia de Ana es porque él se vuelve irresponsable un poco en medio de... Es que ser buen papá no significa solamente lo que ella le dice en la primera escena. Le dice, llevarlo al fútbol, darle al almuerzo, o sea, ser buen papá también es entender que las prioridades tenemos que ponerle. Estamos repitiendo la escena. Estamos repitiendo, es verdad. Es la escena, ¿quién miro? Solo que en Rolo. Esto es histórico. Cuéntenle a Colombia por qué esta pareja ha causado de verdad mucha sensibilidad, porque sucede mucho que hay parejas donde hay amor, hay unos lazos importantes de corazón, pero cada uno tiene unos objetivos en la vida que los separan y hacen que se fracture esa relación. Lo duro, yo siento que lo duro de estos dos es que son una pareja que ejemplifica como a veces el amor no es suficiente. De acuerdo. Se pueden amar, de verdad, se pueden amar, pero no, como pareja no andan, no andan. No va a llorar, pero debería ser suficiente. Debería ser suficiente. El tema es que Ana también... No, es que Ana es muy necia y muy terca y ella quiere otra cosa, está como en un punto de la vida diferente. Hay una cosa que decía mi mamá y es que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y yo creo que Ana está tan metida en conseguirse algo ideal, que tiene algo bueno y lo deja pasar. Pero un momentico, un momentico, porque aquí... Ahí están los dos. Yo pienso que uno puede intentar llegar a nivel... Claro, y él también tiene que hacer un esfuerzo y como un poco tratar de sintonizarse con Sí, pero a los cinco minutos se fue con la niñera. ¡Eso es lo que yo digo! ¡A eso me refiero! Yo estaba esperando a que llegara la mujer. Y si la niñera es Nicole Santamaría, pues... Imagina. O sea, adiós, qué pena. No, a parirá. Semejante mamacita, una cosa divina. Ahí sí no. Me dejaron frita. Estamos haciendo mucho spoiler. Tienen que ver esto, de verdad. Ya aparece un tercero, una tercera y ya todo empieza a cambiar. Anita, ya para terminar y rematar ese primer bloque, en algún momento te culpas, te autoculpas en la serie, sobre todo ante tus amigas, le dicen, hombre, y este lo dicen también, tenías un buen hombre, tenías un tipo chévere, con sus defectos, con sus vulnerabilidades. Claro. Y te pusiste a pendejear prácticamente. Eso es lo que se siente un poco en la... Yo creo que ella también, yo creo que Ana también en esas ganas de ponerle orden a la cosa, se va al extremo, decirle, o nos separamos o esto no anda. Y este en un momento le dice, listo, si eso es lo que la hace feliz, yo me separo de usted. Y ella ya no se puede echar para atrás. ¿Cómo será lo que la ama? Y en ese momento ella le dice, muy dudosa, uy carajo, me firmó los papeles, bueno, está bien. Y luego ella queda libre, ¿yo qué le puedo decir? Y aparece esta semejante bellezura de mujer. Esto pasa, esto pasa, esto hay que llevarlo a la vida cotidiana. Era un melómano brutal y toda la vida me enseñó música desde que estaba muy pequeña. Tiene una colección de más de mil acetatos, ay mira, no tan bello. Tenemos CDs, tenemos cassettes, hacíamos unas rumbas, éramos famosos en el barrio porque hacíamos unas fiestas divinas oyendo salsa. Héctor Lavovil y Colón, la Fania, mi papá siempre ponía música clásica en el día, leía mucho. Entonces, toda su música fue entrando en mí porque en mi casa no hay nadie músico, no hay ningún cantante, no hay ningún... En tu casa sí, en mi casa nadie, pero realmente el que me inculcó la música fue mi papá. ¿Y tu mamá, Rocío Durcal? Mi mamá era una planchera total. Rocío Durcal para mí era de las cantantes más divinas que yo había oído, ya a ella le encantaban las canciones de Rocío Durcal, mira esa mujer tan divina. ¡Qué masura! Y, por ende, conocer a Rocío Durcal significaba conocer a Juan Gabriel, que fue el compositor de todas sus canciones. Daniela Romo, mira que yo quería tener el pelo largo como Daniela Romo y me ponía una toalla de esas de bebé que le ponía un zorrito y yo salía por toda la casa cantando con... Yo amaba, amé la música siempre y mi mamá y mi papá son realmente los cómplices de eso. El caso de Carlos es diferente, es un poco más académico. Sí, porque mi mamá, Rocío Durcal le producía... Un poquito de... Escozor. ¡No! Claro. Y Carlos es la embarada. ¿Qué hacemos? Es la verdad. Pero es la verdad. En mi casa se oía mucha música clásica. Es verdad. Se oía folclore latinoamericano, mucho Mercedes Sosa, ese tipo de música. Bueno, también oía. Yo crecí oyendo Silvio, Pablo, estas cosas. Muy poco rock. Mi mamá me regaló mi primer disco de los Beatles, pero ella no era una rockera. Entonces yo crecí como con una influencia musical rara, porque yo cantaba... A los cinco años estaba cantando Renacimiento Español. Era un niño raro, era un niño como medio extraño, sigo siendo, sigo siendo medio raro. Sigo siendo medio raro. Y entonces este proyecto para mí fue como abrir una puerta a una música que para mí no es tan propia. A mí la plancha... Yo lo que descubrí con este proyecto es que muchas de las canciones están en el inconsciente mío, porque las oía, estaban en todos lados. Por osmosis. Y bueno, nos tocó cantar Eclipse Total del Amor, que yo no sé si entra en plancha, es una canción de rock. Pero es una canción planchera gringa. Claro, es planchera gringa. Pero es rock. Es Bonnie Taylor. Exacto. Es una vieja. Es rockera. Es rockera. Y Lisette la hace la versión al español y la vuelve como una balada. Un poco más balada. Sí, pero la canción es rockera. Sí, es rockera. Y esa canción a mí siempre me ha encantado, desde chiquito. La original. La original. A mí me ha encantado. A mí también. Ahora, a diferencia de Anita, yo, Juan Gabriel, cero. O sea, no porque pensaba que era malo ni nada, sino que lo desconozco completamente. Entonces, como que entrar en este mundo de las canciones de plancha, de estas baladas ochenteras, setenteras, para mí fue muy bonito porque comencé a reconocer que, pues más allá de lo que uno piense de análisis musicales y todo esto, se compusieron en esa época verdaderos himnos del amor, himnos del despecho, himnos de las alegrías, en fin. Y hay, y hay, aparte, arreglos muy bien jalados. O sea, si esa era la música popular, digamos, que estábamos en un nivel de música popular muy vasto. Es que cuando uno escuchaba a estos artistas y uno hablaba de las producciones, lo primero que se hablaba en un consejo de creativo de un álbum de José José o de estos grandes artistas era, bueno, y las cuerdas, vamos a grabar con la sinfónica de no sé dónde. Lo primero que se hablaba era, ¿canta o no canta? ¿Canta? Y había unos cantantes. Mi amor, esas canciones son súper excelentes. Vete tú a cantar La Maldita Primavera. Yuri, iba a hablar de Yuri, Yuri es una mujer con un registro vocal, La Maldita Primavera, a la caloración, a bajísimo y luego termina arriba. Sí, eso es muy bravo. No, son muy bravos. Canta de eso es muy difícil. Amanda Miguel. El mismo Camilo Sexto, lo que hizo Juan Fernando Sánchez de... Bueno, guau. Y te peinas al revés. Eso ya ha sido mejor. Llevo para allá, llego para allá. Y la fue a un concierto de Ricardo Arjona, 25 mil personas, con una banda impresionante. Sí, es que el mundo se está acabando. No, él es un artista tremendo, es un artista tremendo porque él logró llegar allá. O sea, ¿sabes qué me ha pasado a mí con la música? Que yo ya no peleo con la música porque creo que cada género tiene un esfuerzo, un recorrido y Ricardo Arjona no sabe. El esfuerzo está en los que lo dolen. Mi amor, si Ricardo Arjona no fuera tan exitoso, no cumple cuatro fechas llenas de 25 mil personas. Ni lleva toda una vida de cada la música. Pero esto es una conversación entre Ana y Bernardo. No, 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 no. Bernucho, ¿oís? Bernucho. López, ya no más, López. Bernucho, ya no más. Pero sí creo que acabas de tocar una cosa que para mí es muy importante y que sí está bueno aclararlo. Porque una cosa es el arte y otra cosa es el entretenimiento. Ok. Y a mí me duele cuando hablan de artistas y se refieren a gente que lo que hace es entretener, no son artistas. O sea, tú estás en pelea con la señora, con la cantora. No son artistas. Señal, ¿quién es artista? ¿Artista de aquí que conquista gente? ¿Sabes qué pienso yo? ¿A qué discursos tan difíciles? No, no. A través de música, pintura. Me parece que sirven objetivos diferentes. El que entretiene pretende que tú olvides tu vida por unos momentos y pases un rato en el que tú olvidas todo. Y es válido. El artista lo que quiere es que tú pienses en tu vida y la mejores. O sea, nosotros somos entretenimiento. Bueno, el taxista no sé, el taxista no somos artista. A veces hacemos entretenimiento. Pero todos no somos artistas y no entretenimiento. A veces hacemos arte. A veces hacemos arte. Ok. Pues qué discusión. Nos pusimos serio. No, pero eso sí. O sea, a mí se me parece que cuando se habla de artistas. Y está bien. Pues o sea, yo no puedo poner en el mismo cajón a Pink Floyd y al señor Arjona. Ni siquiera porque sea bueno o malo, sino porque suplen objetivos diferentes. Pues es una explicación bastante lógica, ¿eh? No lo sé. Bastante lógico. Aunque Pink Floyd también entretiene. Sí, claro. Pero en todo caso, Pink Floyd lo que hace es que uno se pare y diga, uy, carajo, ¿esto es el mundo? Pucha, hay que cambiar el mundo. Yo debo cambiar mi vida, debo mejorar el mundo, debo hacer que las cosas sean mejores. No olvidarme de mi vida por unos momentos. Pero las letras de amor que nos han hecho cambiar también las maneras de pensar, la vida. Juan Gabriel para mí es un gran artista y un gran compositor. Yo no lo conozco, yo no lo conozco su obra. ¿Cantaste una canción de Juan Gabriel? Para mí es un artista que conmueve en la serie que es así fue, que es una letra brutal. Soy honesta con ella y contigo. Sí, sí, sí. Era un tipo muy talentoso. Muy talentoso. Es que para hacer entretenimiento también se necesita talento. Ah, no, sí. Es que él no está por debajeando el entretenedor. No, no, no. No se usa valor. Está diciendo que son cosas diferentes. Sí, claro. No los pone a otro nivel. Pero yo pienso que para los gustos, ahí está el arte. Los colores. Para los gustos, los géneros, los colores. Pero ¿sabes qué? Usted sale, ¿sabes qué pasa? Van el sábado a un concierto, no voy a decir de qué música, en fin, van a un concierto de entretenimiento, descargan, hacen catarsis de toda la semana que han tenido en un trabajo terrible, donde los explotan, se sienten maltratados, sienten mal pagos, van al concierto el sábado, se sienten lo máximo y eso es lo único que les permite aguantarse la siguiente semana. La siguiente semana. Los siguientes cinco días. Qué gran análisis. Entonces el mundo nunca va a cambiar. Necesita la gente ir el sábado a veces a un concierto en el que les digan, ¿sabes que tu vida puede ser mejor? Claro. ¿Sabes que puedes mejorar las condiciones? Y el lunes de pronto dile a tu jefe y jefe. Exacto. Porque el arte transforma y el arte cambia. Esa es la labor del arte. Como ir a un concierto de César López, por ejemplo, donde uno va y oye qué le está pasando a este país. Y sale con ánimo a cambiarlo. Exacto. Con ánimo a cambiarlo. Mire, este tema me encanta. Esto da para usted, ma. Sí. Debate. Yo estoy de acuerdo con eso, además, que el Carlos Manuel ha sido muy respetuoso, no ha sido peñón. No, no, no. No es un juicio de valor. Claro, no es un juicio de valor. Perdóname. O sea, hay gente en el entretenimiento que tiene un talento que uno no lo puede creer. Es que para hacer eso se necesita... Mucho talento. Mucho talento. ¿Sabes qué mezclo en algún momento? Porque vamos a ir ya con Diana a algo importante que tienes que decir. Ay, sí, aprovechemos ese momento. Sí, sí, ya lo vamos a decir. En ciertas canciones y en ciertos momentos Michael Jackson lo lograba. Claro. Porque él hablaba de sanar el mundo. USA for Africa. De las favelas de Brasil. Te mezclaba algo entretenido. Hablaba de racismo. Claro, y al final uno después del concierto decía, sí, baile como Michael Jackson, pero hay que sanar el mundo. Es que realmente el artista o la persona que tiene este poder artístico tiene una posición y esa posición cuando la pone en el mundo muestra cuáles son sus verdaderos objetivos. Michael Jackson hacía mucho eso. Freddie Mercury también. También hablaba de cosas. Hablaban de cosas que te transforman y que te puedan cambiar el pensamiento. O pues hay gente que transita esos escenarios. Va y viene. David Bowie. Prince. Prince, por ejemplo. Prince era un tipo que no hablaba de política en sus canciones, pero era completamente subversivo. Era un tipo que hablaba, por ejemplo, de sexo como nadie más lo hacía en su momento. Y era subversivo desde los arreglos musicales. Es que no se llama el que le dieron el Nobel de Literatura. Pero Ricardo Arjona abopila. Bueno, ya. No fui por otro lado, pero está interesante esto. Diana, ¿qué pasa hoy? Yo tengo aquí escondido algo. ¿Qué es lo que pasa hoy? Traje escondidito esto porque miren, ya saben que yo tengo como misiones en la vida en contra de la guerra y hoy es 12 de febrero y se celebra el Día Mundial de las Manos Rojas. Les voy a dar una manito. Lo que significa están celebrando y conmemorando el Día del Rechazo a la vinculación de los niños, las niñas y los jóvenes al conflicto armado. ¿Desde ningún ángulo? Desde ninguna posibilidad. Esto se llama Día de las Manos Rojas. Aquí les traje una cachucha y una camiseta. Gracias. Qué importante esto. Lo importante es que saquemos a nuestros niños y a nuestras niñas de la guerra, que no los recluten forzadamente. No tienen por qué ir a la guerra. Entonces pongan su manito roja y díganle no a los niños y las niñas en denunciar. Está con los cinco sentidos. Vimos unas noticias aterradoras esta semana donde nuevamente, nuevamente se están captando a chiquitos y pues en colegios con actividades de música y deportivas. Entonces, por favor, maestros, padres, vecinos, todos atentos, sobre todo las personas que viven en comunidades alejadas, a la gente del campo, denunciar, denunciar. Los niños son para cuidarlos. Y el logo es 1, 2, 3 por la paz, niños y niñas, fuera de la guerra. No niños en el conflicto armado. Sí, no niños en el conflicto armado. Si los adultos no hemos podido gestionar nuestras locuras mentales, pues gestionémoslo, pero entre adultos. Sí. Los niños afuera. Que se acabe la guerra, pero en todo caso son los niños afuera. Sí, los niños afuera. Pues Carlos Manuel, ustedes y Dianito, ustedes son hombres comprometidos y mujer comprometida con temas interesantes, más allá del entretenimiento, como lo decía Carlos Manuel, en sus personajes y en su ADN, les gusta decir cosas. Y hoy hemos tenido este debate muy sano que a mí particularmente me deja muchas conclusiones positivas en mi corazón. Son artistas. Muchas gracias. Gracias, es muy importante. General Campi, ponernos a mover cositas en la cabeza. Muchas gracias y todos pegaditos a la serie. Los que no se la han empezado, vaya radio. Sí, se la devoran. Tienen que ver a Grito Herido, Prime Video. Se la devoran a Grito Herido y no, decimos no rotundo, no, niños en la guerra. No, 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 de ningún lado, porque pasa desde muchos ángulos. Hay pocillito. Hay regalito. Hay pobijita. Y hay bravísimo. Y hay bravísimo para Carlos Manuel Vezga y Diana Ángel, mi querida Moni Molano.